Existen muchos mecanismos por los que estas enfermedades crónicas contribuyen al riesgo de complicaciones. En algunos casos, pondré la situación de la diabetes, el exceso de azúcar hace que todas las células del organismo, las paredes de los vasos sanguíneos, las células del sistema inmune, que son los glóbulos blancos, también los glóbulos rojos, prácticamente todas las células se afectan en su funcionalidad. Pero dicho de manera simple, se disminuye la eficiencia del sistema de defensas del organismo. Y esto lo que hace es que las personas con diabetes tengan una susceptibilidad mayor a padecer infecciones o una vez que padecen infecciones, a que se compliquen las infecciones. De hecho, las infecciones son una de las primeras causas individuales de la mortalidad en personas con diabetes. Algo semejante ocurre con la edad, en el proceso de edad va existiendo un desgaste de la eficiencia de todos los órganos del cuerpo y todos los sistemas, incluyendo el sistema inmune. Y también las personas con obesidad, esto me interesa destacar, otro mecanismo diferente. La obesidad altera también las distintas funciones metabólicas, suele estar asociada con fenómenos como la resistencia a la insulina, que condiciona el estado clínico, que se llama prediabetes. Y también el volumen corporal disminuye la capacidad respiratoria. En el momento en que tiene una infección respiratoria o una afección del aparato respiratorio, la eficiencia del funcionamiento de los pulmones, la expansibilidad de los pulmones, su capacidad de expandirse es menor que en una persona que tuviera peso normal y eso le disminuye la adaptación al problema respiratorio. ¡Gracias!